Música El aeropuerto de Tumbes consta de un hall principal, tiene cafeterías, tiene counters para la atención a los pasajeros de cada una de las aerolíneas que tenemos aquí operando que es LATAN y SKY tenemos un puesto de inspección de rayos X, una sala de embarque y tenemos una sala de llegada Música En los últimos tiempos estamos recibiendo mucha afluencia de turistas que vienen desde la ciudad de Lima, desde Ecuador, Guayaquil y diferentes zonas en las que estamos nosotros ubicados ellos vienen a disfrutar mucho del atractivo turístico que puede ofrecer la ciudad de Tumbes como es el avistamiento de ballenas que ya inició desde el mes de julio y se va hasta el mes de octubre por lo tanto va a haber mucho incremento de turismo en este tiempo Música Bueno, en la actualidad estamos recibiendo un aproximado de 6 a 7 aeronaves diarias y estamos proyectados a tener más o menos un flujo de pasajeros de 450 mil al término de este año 2023 Música Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Música